Si, es que te ande, te ande mierda, ahi esta mi mire, ahi esta, a ver, echemelo, a ver, yo creo que una de las plataformas son mas de mil pesos, si, facil, facil eh, vamos a ver, vamos llegando aqui a los pajaritos El Borrego, esta por aqui por la avenida Guadalajara, aqui en Zapopan, hola buenos dias, son que ciento, dos, tres, ciento, cinco, son tres, dos, tres, cinco y quince, ciento veinte, buenos dias, buenos dias, buenos dias, hay datos hasta que nos vendan un litrito de leche, tambien, para que nos venden un litrito de leche, una chiva, miren aqui es de donde nos van a despachar el pajarete, un pajarete, nos dapamos porque esta, como pueden ver esta, se ve todo cerrado, pero bien dicen que, preguntando, se llega a Roma, preguntamos y ya dimos, mire, mire, déjame a cabo este, que realmente es muy chiloso, ahora si, mire, si, mire, si, no mas se chingó uno, ahora, esta pati, no la puedo convencer de que sea 21, dice que no, mire, si, mire, si, mire, si, la chau, si, si, la chau, si, mire, si, la chau, si, hay que toparle, si, mire, si, claro, si, esta pati, le pongan sabor al, al pajarete, si, aquí tambien te ofrecen, Esas vacas las acabo de terminar de ordeñar Y ahorita voy a echar las otras De las que te guardo para aquí Esto también vende queso, dice Sí, también Queso de mesa Se hace la de mesa y de quesadilla Eso Muy bien También nos va a vender un litrito de leche Para llevar Claro que sí Vamos a empezar a preparar el Pájarete, miren ¿Cuánto le pongo? ¿Uno o dos? Le pone dos Le ponen dos de chocumil Azúcar ya no, porque ya trae Azúcar no Se le pone Un caballito de De este de Puro alcohol de caña, 100% Si es 100% de caña, amigo Puro de caña, sí Puro de caña Pero así ya no va a prender, ¿verdad? Con el de este o sí prende ¿Qué le pusieron? Puro chocumil Y alcohol Ah, sí ¿Y lo que es prendido? Sí, pues para que ¿Qué significa lo prendido? Agarra otra saborcito Ah, déjese sin buscarle este encendedor Ahí está A ver, no sé si se alcanza a ver Sí se siente, sí Uy, de verdad Surprende Dicen que se agarra más sabor A ver si es cierto Sí, agarra más saborcito Ahí está, sí, sí se alcanza a ver Sí A ver, vamos a Pajarita es el borrego Vénganse, está aquí por ¿En qué domicilio estamos, amigo, aquí? Es Avenida Guadalajara Número 2600 Avenida Guadalajara Hogar de Nuevo México Hogar de Nuevo México, ¿ah? ¿2600? 2600 Dale Se va a calentar la cámara Ahí está Se caliente bien Porque le sepa bien Tiene que calentarse un jarro Para que llego Pero no se le quedaba el No No, es que no dejamos No, es que no dejamos No, más bien Cuando se caliente el jarro Ya se le apaga Ah, muy bien Y le corte tientel Ya se va a apagar No, es poquito tientel Ah, de verdad Sí, se siente calentito No, es una muchacha Lo que es no sabe Y le que se va a hacer alcohol Una muchacha decía Quiero prenderlo No, lo estaba prendiendo Por abajo No, pues por abajo no Vamos a calentar Miren, este es el famoso Cava Bajarete Sí Vamos, vamos a darle Unos 400 pesos de gasolina Unos 20 litros Sí, pues sí Sí, es que te ande Te ande bien Ah, sí Esa es la que La mamá se agarra de adelante Ah, sí, sí Ey Es la más baratita, ¿verdad? Esta es la más baratita Es la más baratita Le hablé Dice que ahí de la casa A la aviación es 750 Ah, sí, sí, sí Ahí está, mi madre Ahí está A ver Échemelo A ver Yo creo que una de La plataforma ya son más de mil Que eso Sí, fácil Fácil, eh Un bagatito, chui A ver, rato Ya te digo Vamos a calarlo A ver Y se me olvidó Ahí uno de anoche Decirte Y es que me gustan esos Porque estos cuadrados De abajo Sí, no, no Y a la moto Le llevo de 5 litros Para la cuatrimonte De los otros De los amarillos Está para amarillo Esos güey Se acuestan Y se caen Y se tira Y en chica Meta Volen toda la gasolina Y esos güey Sientan bien No, no Y queridos A ver cuándo Compraron Compraron Y nomás No, no se hace No, ahí te llevas uno Mi respeto Ese amigo Está bien rico Sí, quedó bien Sí, súper rico Qué bueno Amigo, qué bueno Llevo el carrito Bien calentito Ay, cuando se está Haciendo el frío Con uno calentito Se quita el frío rápido Me acordó De que hierve uno Ese Que estaba ahí Se lo ocupa Para otra vez Que te echaran alcohol No, no Lleva Te voy a poner dos huevitos ¿También algo, eh? Sí, claro que sí, amigo Ahí Por falta Gracias, gracias Ahí vamos a ponerle dos Yo no lo he visto Porque me dio la camioneta No, veía que encerré Está dentro de la camioneta No, no Bien a gusto, eh Ahí está la foto La camioneta Vente Huevitos de godornil Miren también Jusqués Una cosa que otra Salud Bien ricos Miren este No lo abrimos Porque nos dijeron Que el original Era el de Con la caña No, quedó muy bueno, eh Ya sí Como que no me animo A tomármelos así Pero no Usted No, la leche me gusta No Ay, papá Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo El cuerpo Sabe lo que recibe Ah, mi chavo Luego, luego, ah No, porque ahora no les tocó Pero también Tengo una chiva Y nos tomamos de chiva Ah, también de chiva Tienen mucha Mucha vitamina de chiva Mejor que el de vaca No Sí, también yo tomo De chiva Esta es la de los huevitos Sí, es la que vende los huevitos Ah, no Ya le compré dos Ya vendiste dos Para que lleves la cuenta, eh Un diez Diez, como se sabe Dice el otro día Ah, bueno, el señor que vino ayer, chivi Dice Dijo un señor Yo te los pago a diez cada huevito Pero juntame diez Le dijo así Es un aborracho Y le juntó Y había nomás uno ese día Y aquí se lo dejó a la mesa Y ya me dice Sí, pagó el huevo el señor Me dijo Le dije No, mija Le dije No, lo pagó Dice Pues entonces ¿Para qué la parto? Diez no me pagó ¿O no? ¿Para qué la parto? Porque dice que me los va a pagar a diez Y ayer dijo que se le hacían bien caros a cinco ¿Verdad? Dice Yo A cinco Y él dijo No, a tres A tres Entonces también tiene huevos de pata También ponen a veces también, sí No hace nada Eh, nomás hay uno También ponen Es que esta es bien vaga esta Además cuando ve los tenis blancos Eh, y se les deja ir a quitarle la cinta Pues dicen que los huevos de pata son buenos para la gente como que tiene la Para la migraña Doble de cabeza Buenísimos Sí, buenísimos Dicen que controla la presión Ah, sí Pues cuando duele la cabeza Es porque se baja, sube la presión Y duele la cabeza Porque esto es que es su control de la presión No, y yo oí que también quedaban bueno como para las personas que se les mueve la mano ¿Cómo se les llama? De este De, como de Parkinson También Te ayuda como a controlarte más Sí, hay gente que le duele mucho la cabeza y con eso Mi mamá A lo mejor alguien que no No, no, no puede ser eso no siente Pero la gente que anda mal a lo mejor sí, sí Ándale, no siente la reacción a alguien que no lo tiene exactamente Sí, pero mi mamá en paz cansa Ella los tomaba, pero Se tomaba nueve Uno diario, pero con cerveza Un huevo de pata, pero con cerveza Diario uno Tenía que hacer nueve Y era un tratamiento Y se le quitaba ya el dolor de cabeza Son buenísimos para el dolor de cabeza Hay gente que se acostumbra De ahí donde viven ustedes Al otro lado Las señoras del otro lado De Ponelaraña Yo vi que diario vamos a una cerveza En la mañana Ah, sí En ayunos buenos En la zona Ah, suellita Yo tenía una vecina que Que cuando estaba embarazada O bueno, cuando se aliviaba No faltaba a la tienda También diario en la mañanita Diario en la mañanita Una cerveza En ayunas Que es para Certear la leche Esto es como para Pura cebada Es pura cebada Exactamente Que tiene cebada Y hasta un tiempo También les dieron cebada Estas vacas Había cebada De la de cerveza Que estilan Y le daban aquí Todo el pellejito Me lo traían De la cervecería Hasta abría Y les daba Las vacas Llegaba todavía Hasta caliente Todavía caliente No, por las vacas Sí Yo creo que hasta Dan más, ¿no? Dan más leche Sí, dan más leche Y más bueno Pues comen más Y les gusta más No, y es que eso Las enlecha mucho Como ese cebada Las enlechas Aunque ya no me trajeron Pero sí me traían Por tambos Así Y como cuántas Cuántos de estos pajaritos Se han tomado Que más ha visto usted Aquí hay gente Que toma seis jarros Seis jarros Seis jarros Y normales Otros que vienen Cinco, tres Dos Pero no, casi Y luego hay uno Que se toma Del dialitro ¿Están diciendo ese? Le avienta De las medidas Que usted le avienta Le avienta Ahorita Le pomito Le avienta Diez medidas ¡Bah! No, pues hacerle El galón mejor No, pues Se toma dos Dos dialitro Y va por cervezas Aquí en la tienda Y le sigue con caguama ¡Ah, no es dos! No, eso ya Eso ya Yo le dije el otro día Le dije Con un jarro De los que tú te tomas Con ese ya me quedo tirado Ya no voy a pajaretear Ya no los voy a trabajar Ahí quedo dormido Y un borracho Le digo, no Un día le probé No, perdón El de Ramiro No, pues yo ya Ya me voy a Ya casi Casi dos metros Casi dos metros Ya casi lo estamos terminando Un día quemó Quemó a su papá Y el muchacho Agarró un jarro Y lo prendió Amorita Pero le hacía así Le hacía así Al jarro Le hizo atrás Y el fogatón En la espalda Sí Todos los tres Por eso me da mucho pendiente Cuando los prenden De que hay gente Que suavecito No, los meniam bien fuerte Los meniam así Y luego como casi no se ve la llama Si no te pones listo No se ve la llama Yo ahorita no la veía casi Pero usted dijo Ya prendió Y luego hay gente Que no sabe Lo que hacen aquí Está como medio Nubladito En la tarde Ya lo voy a apagar Y luego se verán Se queman las cejas Y todo Una vez uno se quemó Nomás la hacía así Se quedó sin cejas No, pues es que se asomó así Y lo hizo así Y con el soplido Se le vino la lumbre A la cara Ahí se le vino la lumbre Bueno amigos Hasta aquí Les vamos a dejar este video Este No olviden Suscribirse Ponerle like Y compartir Desde aquí De Los Pajaretes El Borrego En Nuevo México Zapopan Bendiciones para todos Saludos ¡Suscríbete al canal!